Te quiero contar paloma, paloma quiero contarte El polvo de nuestros huesos, te esperan a una parte Hoy tú me vienes pidiendo, aunque yo no puedo darte Voy a escribir tu nombre, en las crónicas de muerte Cada uno como puede, va cargando con sus fardos O eso es lo que parece, aunque no podría forrarlo En el centro de la viaga, se van a clavar los dardos No olvides que por la noche, todos los picos son pardos Estás grito con sangre, el hábito no hace a fraile Porque nuestra noche, la muerte te invita al baile Estás grito con sangre, el hábito no hace a fraile Porque nuestra noche, la muerte te invita al baile Ándale Diferentes por su lado, que llevan todas al centro Del imperio romano Es la vieja historia, de jóvenes enamorados No le mire ese diente, a caballo regalado Somos todos inocentes, vamos todos a morir Somos todos de la tribu de los hijos de Caín No vemos el horizonte, no podemos ver el fin Estás grito con sangre, el hábito no hace a fraile Porque nuestra noche, la muerte te invite al baile Estás grito con sangre, el hábito no hace a fraile Porque nuestra noche, la muerte te invite al baile Estás grito con sangre, el hábito no hace a fraile Porque nuestra noche, la muerte te invite al baile Estás grito con sangre, el hábito no hace a fraile Porque nuestra noche, la muerte te invite al baile Estás grito con sangre, el hábito no hace a fraile Porque nuestra noche, la muerte te invite al baile Estás grito con sangre, el hábito no hace a fraile Porque nuestra noche, la muerte te invite al baile Estás grito con sangre, el hábito no hace a fraile Porque nuestra noche, la muerte te invite al baile En esta noche, la muerte te afraid de la muerte, el hábito darom infiltrar el mal Papa Si tú teorithas, el hábito no hace a fraile Estás grito con sangre, el hábito no hace a fraile Usa que el hecho unку rivalry En esta noche, la muerte te invite al baile Para mi, esperanza, la muerte te No quiero estar bajo tierra cuando sea la noche más larga y perderme en la sol de a luz navegando en una barca No va que me es mi cuerpo y partiéndome a las aguas No hagáis de mi materia una momia embalsamada Llévanme lejos de casa cuando ya pise mi huerto Allá donde los pases a las torres del silencio Callar y contemplar como el sol se mete Voy a invitar a dos pulitres a mi último banquete No quiero estar bajo tierra cuando sea la noche más larga Y perderme en la sol de a luz navegando en una barca No va que me es mi cuerpo y partiéndome a las aguas No hagáis de mi materia una momia embalsamada Llévanme lejos de casa cuando ya pise mi huerto Allá donde los pases a las torres del silencio Callar y contemplar como el sol se mete Voy a invitar a dos pulitres a mi último banquete No voy a invitar a dos pulitres a mi último banquete No voy a invitar a dos pulitres a mi último banquete No voy a invitar a dos pulitres a mi último banquete ¡Gracias por ver el video! 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 La piel violeta fluyendo por tu cuerpo, ojos de pez brillando entre los dedos, caja de ritmos, batiendo mal de sal, la pobre Alicia ni siquiera da pena. Estos tiempos que vivimos superando la afición, la Alicia vuelve al espejo que comienza la función. La gallina más divina ha puesto huevo de color, las demás revolutean detrás del gallo morán. El corral se ha vuelto loco, el corral se ha vuelto loco. El corral se ha vuelto loco, el corral se ha vuelto loco. ¡Gracias!